buenas tardes amigos que estás en youtube viendo este vídeo vamos a reaccionar a cerrando la boca de todos resumen legendario de no vamos a reaccionar al último vídeo es solamente para interrumpir hola amigo que estás en dios ya hola amigo que estás en youtube estamos aquí una tarde más de sábado reaccionando vídeos charlando con la comunidad vamos a ver si podemos reaccionar al último vídeo del humor del freestyle este grande que ha subido un vídeo hace exactamente 13 minutos poca vergüenza escúchame obss acaba de regalar una suscripción y te está peinando porque porque mutea la alerta peínate vamos a ver ese vídeo emotea la alerta ahora el cazador ha sido casado 20 para casados por lo civil madre mía vamos había un chico no se creía capaz de conseguirlo supuse que eran los nervios habituales yo te y decidí hechazarlo Esta vez quiero hacer las cosas bien ¿Cómo se llama la obra? Al menos algunos chicos aún quieren luchar Otro día en la oficina Escúchame, voy a hablar con respeto para no leer insensibilidades Pero tengo el miembro viril ahora como mutombo llamando a la puerta de un castillo Gracias Los japoneses planean algo peor ¿Cuál es el objetivo? ¡Madrid! ¡Venid pa' acá, puta! ¡Comed la poronga del burro! Si perdemos ¿Dónde quedó la humildad? Los japoneses se harán con la costa oeste ¡El mejor vino de la reserva! ¡Tenemos la orden de atacar! ¡Es una mentira que no puedes controlar! Debemos devolverles el golpe Para que sepan lo que se siente ¡Gritando a mi ídolo! Hablamos de unos 20 aviones ¡Un viento de la cara! ¡Última! No es una lucha justa ¡Te partiría el culo hasta ya que adrenalina! ¡Última! No sé cómo liderar a estos hombres ¡También el King Kong me salvó! Si sabes que estuviste a la altura ¡Eres más alto y tú creces! Cuando contaban contigo ¡Pero torres más altas han caído y hoy estamos a un CS! ¡Última, Gatín! ¡Última! Serás capaz de afrontar cualquier cosa ¡Tómanme la vez a los que dijeron que yo me iba en la primera! El humor del freestyle tiene que vestirse Tiene que tranquilizarse Porque estas intros a mí no me las puedes hacer así un sábado por la tarde Y más cuando vengo a descansar y me echar una siesta Porque ya ahora mismo me está viendo muy tranquilo, muy sosegado Hablando el idioma de la cordialidad Pero por dentro hay un pieza Piezas imaginario que está dando porteletas Haciendo mortales y pegándole patadas a nadie en el pasillo de mi casa No me podéis hacer esto Me pongo nervioso, ¿eh? Antes de empezar hemos tenido una serie de bajas El primero de la lista con residencia española Pero he decidido que era el momento de dejar el circuito El segundo de la lista con residencia mexicana Esta vez me tocará disfrutar la internacional desde casa El tercero de la lista con residencia chilena Yo tenía muchas ganas de ir a esta internacional Lamentablemente no voy a poder ir, lo que muchos ya sabían El cuarto de la lista con residencia argentina Y te cuento que Stuart no va a estar presente en FMS Internacional Fue el motivo por el cual no pudo venir, fue salud La pregunta sería Eh, Ricto también fue por salud ¿Eh, chico? Lo de Ricto fue por salud también Por COVID o algo de esto Porque no lo tenía muy claro Trabajo Ah, por trabajo Damn Un problema muy habitual Esa movida, ¿eh? Más de lo que parece ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo al chile sí estoy muy consciente Que el gasil está detrás de todo esto Que el gasil está detrás de todo esto El gasil está detrás de las bajas, ¿no? ¿Qué es eso de la merda? La final internacional de la FMS Llegaría al país de la paella ¡Ay, mi madre! ¡Ay, la mía también! Oye, ¿somos el país de la paella? ¿Somos el país de la paella, de verdad? No, hombre Hay cosas en España infinitamente mejor que la paella Yo creo, ¿no? ¿Podéis poner en el chat los españoles cosas mejores que la paella? Por favor El motherfucker, el niño calvo de la televisión y el poderoso Will Smith En unas jornadas donde hemos tenido celebraciones preciosas Hemos tenido garchadas al aire durante las batallas y cepillos que caminan el escenario Agresiones en el banco Recuerdos de Afganistán en múltiples ocasiones de los gallos Hemos tenido gestos con los brazos Gestos con las piernas Con la cabeza Caras de recién eyaculado E incluso besos en la boca Hola Pajita y a dormir, pa Un formato diseñado por un mono borracho que no voy a explicar Chinga tu madre, compadre Y lo más importante La reunión del caballo y el capitán desprecio Para volver a la FMS ¿Pero es oficial eso? ¿Se ha hecho oficial de que vuelven? Yo creo que no, ¿no? En realidad estamos en conversaciones Y la relación está muchísimo mejor La vuelta es posible Y yo creo que puede ser factible Si bien la cosa no acaba También piensan hacer el fichaje de Acru Mi idea es poder reunirme esta semana con Acru y con su equipo Y las bombas no terminan Posibilidad de que el asesino esté en la siguiente temporada de FMS México Con la vuelta del parte árboles Es algo que llevamos hablando con él tiempo Y él mismo dice que le gustaría volver Pues sí me gustaría, pero no hay alguien que se retire No hay algún espacio vacante Hasta que finalmente la FMS será de 12 participantes Efectivamente Amigos Urban se ha convertido en el nuevo PSG Qué cabrón es Enorme De esta forma los gallos salían Ya nos vamos, brother Hasta llegar al país de la paella Llegamos a España, gente Ahora sí, y ya está Yo respiro, hola, ¿cómo crece la empresa? Bueno, gente, ya estamos en Madrid hospedados Que bueno, guacho, chico Al hotel de la FMS Recibían regalos muy bonitos y partía la convivencia ¿Por qué no lo sabéis aquí en España hay cosas raras, guacho? Yo soy el único que piensa que ese cosito arriba es una nave Y el chaboncito está siendo abducido Los argentinos eran felices por ser argentinos Saltaban juntos de alegría Y se la pasaban haciendo bromas Porque vos Se nota que no descendés Se nota que sos fan de World Amigos, hoy no estoy gordo Es la postura, si me pongo derecho no estoy gordo De hecho fueron de los más apoyados Este último fue recibido de forma increíble Gracias Madrid por esta bienvenida Y un saludo pa' mi gente con la bandera argentina De hecho durante las batallas tenían las banderas Traje mi bandera y aún así estoy refachero De la misma forma que hace 8 años Y nos dejarían la mejor piña de la competición Es que ningún latinoamericano ha podido ganar la corona en España Respondiendo al periodista No es algo que esté bajo tus conocimientos por ejemplo Pero yo ya serí campeón acá en España 6 veces Soy latinoamericano Los chilenos se juntaban en la calle Efectivamente amigos La rima era completamente cierta Eran los únicos rapeando en las afueras Hacían viajes por las calles de España De la misma forma que los mexicanos Que hacían extraños cánticos Tú no sirves en la guerra cruel Tú no sirves en la guerra cruel Siento que nos unimos ahí Los mexas que estábamos Los mexicanos Iban muchísimo O sea, es algo que llamaba especialmente la atención Iban siempre juntos, tío Porque dice, coño Hay mucha peña La peña se esparce por ahí Pero en este caso Los mexicanos eran el combo Iban siempre al completo Eso es bonito, coño Estaban tan unidos Asesino El mejor de toda la historia Que este le ayudaría a ganar la batalla Y efectivamente se marcharía Intentando evitar una posible rima del adversario A eso se le llama estrategia Estrategic Raptor, eh Hostia Dejando sus barras habituales ¿Qué opinas de Sweet Pain? Yo quiero Como que raro dijiste, mi perra, man Bien dicho Tú demuestra quién Un momento, que aquí me he perdido Muchísimas gracias, Whippy Lou Por ese raid Bienvenidos Dejando sus barras habituales ¿Qué opinas de Sweet Pain? Yo quiero Como que raro dijiste, mi perra, man Bien dicho Y tú demuestra quién manda, coño Aunque el dolor dulce es peligroso Eso no lo puedes hacer, mano Así que yo como humano Me tengo que girar y hacerte Mmm Toda la boca, compadre Los jurados también eran felices Con toda la logia del tongo por acá Antes de ser asesinados en redes sociales ¡Postia! Fucking I'm sorry Fuck I fucking called you, man Look at me That's what we're gonna do You two We're gonna make a run for it You're gonna run like fucking hell I'm gonna get in this hurry Okay See you soon, man Y hablando de los locales Aparte de ver al vikingo cantante El resto estaba por la habitación Estaban también extremadamente locos Nos contaban lo ocurrido la noche anterior Es que es más marrano Tiene, o sea, podría escribir La biblia de las comparaciones La puta biblia de las comparaciones Te la escribe Blom O sea, se me puso el rabo como un colibrí Está enfermo este chaval No puede ser tan guarro, tío Es que es guarro como una mano Se me puso el rabo como un saco a él Siete meses ya Practicando los formatos Y tendríamos amigos y amigas La peor entrevista de Zasco Oye, saber cómo estás llevando estos días previos De FMS Internacional No me acuerdo ¿Y cómo te preparas? Estarba, McDonald's, Burger King ¿Quién te corta el pelo? Eh... No sabría decir Venga, el Raptor ¿Hay alguien a quien quieras evitar? Eso lo sabe la gente Por ejemplo, el Halloner de mi barrio ¿Contra quién tienes ganas de enfrentarte? Toda Colombia Yo voy a ir de callado Y que la gente luego juque Dice, ¿quién ves como candidato para ganar la comp? Eh... Gutián Clan igual ¿Has hablado con Bennett estos días? No, pero mi madre sí ¿Cómo te ves en un enfrentamiento contra... ¡Qué cabrón es! ¡Qué cabrón es! Dice, habla con Bennett no Pero mi madre sí Qué hijo de puta es El humor del frente Que sinvergüenza, tío ¿Has hablado con Bennett estos días? No, pero mi madre sí ¿Cómo te ves en un enfrentamiento contra Papo? Suena súper arrítmico Eh... Oli dice ¿Qué has desayunado? A lo de este pario Y es mi forma de dormir, así que... Oye, ¿y con quién tienes más así... Más amistad? Si te soy sincera no has pensado en nadie Rapzer, Papo, Pepe Grillo y Strike ¿Cuál crees que es tu rival más fuerte? No he desayunado La gente en el chat te está pidiendo que lo enseñes Venga Genial, precioso Divino Sí, sí, sí Increíble, perfecto A ver Dale ¿Quieres que me acerque y todo? Técate un poquito, sí Yo no puedo Mañana lo veis Bueno, mañana no pasa Pechor y pavo Y los peruanos estaban de fiesta Chol y pavo ¡Qué la patria de TNU! Absolutamente descontrolados ¡Esta peruana! ¡Su nombre es el mío! ¡Qué tajo de sinvermenza! Me acabaron de la peor forma Cuéntanos, hermano, ¿qué ha pasado? Con uno de ellos siendo robado Me han robado, hermano Hermano, es que él Está feo ser, sapo Está feo Pero llevabas una merla como un camión cisterna esa noche, ¿eh? Te cogí, cariño Estuvimos hablando un buen rato Pero llevabas una mierla, bro Que eso no se la salta cuatro caballos encima de un puto avión O sea, no se la saltaban Espectacular Grande ¿Qué te han robado, hermano? Qué maldita zapatilla, hermano El mochilero se cagaba de risa Y Gapachito regala una suscripción a me han robado Qué sinvergüenza, ¿no? Si entre sinvergüenza nos entendemos La situación era surrealista Y es que aparte de dejar esta obra de arte No sé ni siquiera por qué Ya gané la corte Que estoy en la corte Si quieren me quito el sombrero Mira mi corte Que es el mismo que tenemos todos los de soporte Vamos a la misma barbería No subestimo ni a las porquerías Depende demasiado de tener mis días Real Le dejo la responsabilidad al destino Géteo mi habilidad al respiro Tengo la lírica y el sonido Un minuto de presentación orgásmico Tremendo como rapea Dejaría muestra de su verdadero talento oculto Pues yo, el tío que estoy, eh, que flipas Imitando el acento español En plan rimas y tal y, hijo de tío Vamos, vamos Disfrutando ahí de España y tal y con los chavales y pues Aunque también sabe imitar más cosas Puedo hacer la voz de Messi también Haciendo la voz de la pulga Hijo de Leo Hablando de fútbol hemos visto a los argentinos Demostrando sus habilidades Con la reencarnación de Maradona Efectivamente amigos Alcazone no solo hace instrumentales También es el mejor con la pelota 12 segundos después De hecho durante las batallas sacaría su arma más poderosa La instrumental de las batallas virales Los gallos se la estaban pasando fenomenal Parecían un grupo del colegio Traje varios kilos de oro Yo vengo de la plaza, no sé qué es esto La convivencia estaba siendo maravillosa Soy un loquito y tanto Qué bueno esto, eh Raperos de chiquitos Esos raperos de nada Teniendo el momento más surrealista Y es que efectivamente amigos Hostia puta, joder El dolor dulce Nos haría un viaje por el hotel Que voy a enseñaros el hotel A las 12 de la noche Bueno, tenemos la puerta con los planos del hotel Bueno, la mierda, la puta mascarilla, párate Voy a salir yo aquí con la polla afuera, ¿sabes, bro? Se había dejado Fue el que filtró el lugar donde estaba el hotel Porque os digo, chicos El hotel estaba petado de gente en la puerta Todo el puto día A la hora que salieses Había peña Había peña en la puerta Pero 50, pero 50, 60 personas Y si luego momentos más pico 150, 200 personas, ¿eh? Han llegado a ver ahí Eso fue una locura, ¿eh? Una puta locura Dejado la mascarilla Eh, qué chupo una mascarilla Ah, mira Atentos a la mascarilla, chavales Amigos y amigas No hagáis esto Y jamás lo dejéis abajo Fantástico Es una putada esto De ponerse mascarilla Con una sola mano Paseaba por los pasillos Buscando un poco algo de comer Sí, tenemos monster No me gusta el monster Se introduce en el ascensor Eh, qué hice mi papu con octavos Y luego de mostrar su facha de tiburón Buenas Eh, para la habitación 407 Pide la cena para su habitación ¿Qué hice mi pequeño gatil? Y se encuentra con el joven maravilla Tío, ha dicho una rima, tío Le dice el garzo, no sé qué Mi polla es un micromachín Un micromachín, la mía Es de tomar yo de gatil La tienes del tamaño de un micromachín Yo del tamaño de gatil, así Acaba saliendo a la calle Para hablar con los seguidores Y ahora también en mi canal Soy internacional Mañana abajo de caña Este hombre es el mejor Que lleva aquí con los hijos Sufriendo todo el tiempo Ayudando a un pobre padre Que venía con sus hijos Ha sido abrir Twitch Y mi vida ha hecho así Tenía un día de mierda De repente me he motivado Y mañana voy a ir a romperlo Entrando ahora sí en las batallas Pasamos al caso de los peruanos Confiamos en nosotros Así que vamos a verlo todo Dejarían la vida en el escenario Lo único que todos los muchachos Tenemos claro Es que le vamos a meter Toda la garra posible Aunque una vez más Se cumplía la maldición No pasaban a la final Que algo que le admiro mucho A Perú es eso ¿Sabes? Cómo llegaron con una vibra increíble Y también se fueron así Acabaron quizás algo Perjudicados por el formato Un formato muy llamativo La verdad Yo siento que Perú es muy bueno Pero no se le hizo justicia A Perú No eres un yogur Pero tampoco eres sano La justicia Se bate Tarde o temprano Un formato que ha generado polémica Una final internacional No es para experimentar Es inevitable Darse cuenta Que el formato es nuevo También para nosotros Soy la muerte con la os Mi hermano No te aludo Socojudo Y ya te mato Con mis manos Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Raptor Porque Es muy comprometedor ¿No? En una final internacional Al final Bueno Son muy talentosos Son muy buenos Pero Y sobre todo En la ronda que fue Que salió Hizo batallas Muy largas En modo No todo O sea yo creo que un 10-15% Lo explotaron bien Y la verdad que creo que se dio cuenta Urban De que De que ese formato En esa ronda No fue un acierto No fue un acierto Así que Bueno Creo que todos aprendemos De nuestros errores Creo que no hay que hacer Leña del árbol caído Ya Creo que son conscientes De la interacción Y de sus propias sensaciones Y no creo que volvamos a ver algo Algo así En una final internacional O al menos En una ronda Como esta Que fueron Infinitas batallas Con este Con este incremental mode Ha generado decepción En algunos gallos Y también dolores de cabeza Que de repente Pedías un segundo Y ya se te había ido Una palabra del siguiente modo Entonces A veces no No gastas la transición Y se te escapa la primera Entonces Hacías un plicadillo Como dijo Como dijo Celia Cruz La vida es un carnaval Algunos tenían dificultades Con el tiempo Tienes que tener en mente Que no solo es un isi O es un hat Sino que tienes que mirar Cada cuantos cambian todos Y proponían esta solución Lo preferiría separado Preferiría un isi Un hat Y después un stream Porque mi cabeza ya va Sabes Eso no se tiene que Concentrar en rap Que es lo que me gusta Excepto al flaco forro Creo que Hace que todos los competidores Vengan en un plan Mucho más freestyle También es una forma de verlo Para mi estuvo buenísimo Y creo que es No se la segunda vez Que se aplica Estuvo buenísimo Creo que serán Grandes batallas Sea como sea Tenemos el caso De la décima letra Sé que Jota va a rapear Impresionante A pesar de rapear De forma orgásmica No obtuvo nada Jota para mi va a rapear Mejor que todos El mejor rapero Del torneo Que bien Es que rapea muy bien Y si bien había sacado El peor puntaje Dejaría el troleo Del año El mejor del mundo Está a mi costado Retírate de mi camino Pero la locura Sería con este gallo Se bebería 7 litros De orina de rinoceronte Y estaba extremadamente animado Haciendo sus bailes Y con un sentimiento mágico Con rimas sentimentales Se la pasaba mirando abajo Como la estatua del pensador Haciendo gestos a la cámara Que mojaban mis pantalones Esta noche me voy a manosear Este es mi resumen De su participación En la fase de grupos Fue una revelación Durante las batallas Sacaría su enorme miembro De tamaño de elefante Una de las revelaciones Sin duda vaya Y literalmente destrozaría El escenario A su manera El Eminem criado A base de ceviche Y si bien no pasaría A la final Tengo un mensaje Si no te gusta Skill Y hablando del mochilero Lo vimos con un planteamiento Diferente al resto De la misma forma que este Aseguraba simplemente Ir a improvisar Eso hizo que muchos Se cuestionaran su participación Y el mismo lo explicaba Que cambie el enfoque Y empiece a atacar un poco más Tipo pensando y respondiendo Algo que dice no va a cambiar Si no gano a mi forma Prefiero no ganar Se mantiene fiel a sus ideas Que no ganas con cora Una visión interesante No con inteligencia Y lo dejaba claro en la batalla Tuyo esencia Lo dio esencia Entiendes en paciencia No lo aprenderás en las competencias He estado con la mente Todo el rato en blanco Tratando de freestylear De hecho después de ser eliminado Expresaba su ruptura Con las batallas Aseguraba que ya no le importa ganar Vas a estar La FMS De la temporada que viene Y dejaba en dudas Su presencia el próximo año No estoy seguro todavía Justamente eso que te digo A mi me gustaría estar Con que haya público Y estar Porque Yo me debo muchísimo Mi público del freestyle Y siguiendo con lo mismo Hablamos del saltamontes NECRO Dejando una batalla legendaria Como Como se creció NECROS en esta batalla Fue espectacular Además de que NECRO A mi personalmente Me cayó De puta madre Me parecía un tío adorable Cuando yo vi esto Me echaba la mano a la cabeza Dije Pero que cojones O sea Fue un puto espectáculo Y hablando de espectáculo Si quieres ver la segunda parte del vídeo Te esperas Unas horitas Y lo vemos Porque si no se hace esto Más largo que el arguín Amigo Te mando un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Seguiremos viendo Este volumen del humor del freestyle Mira this